El candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, inició su campaña electoral con una visita al albergue San Juan de Dios en Quito. En el evento firmó dos compromisos, el primero con personas de la tercera edad y el otro con los niños. El presidencial Lenín Moreno inició sus actividades antes del mediodía en el centro de Quito. Recorrió el albergue San Juan de Dios que atiende a adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Mucha suerte tener una persona con ese espíritu de solidaridad. En el albergue, el candidato a la presidencia por Alianza País presentó su programa denominado Mis Mejores Años, que busca una vida digna y lejos de la pobreza para los adultos mayores. Una pensión a todos los viejecitos. Tendrá además un seguro obligatorio, gratuito también. Moreno también respondió a las acusaciones de otros candidatos sobre el cobro de dinero por conferencias de motivación. No señores, inició la campaña sucia, más dicho, continuó la campaña sucia. La fundación de la cual se está hablando realmente hacía que yo promocionara las charlas que yo daba. Que yo a la fundación no le cobraba un solo centavo. Agregó que desconocerá a cualquier persona que ofenda a otro candidato y que desea darle honor a la política. Porque todos los candidatos merecen respeto. Haremos un conversatorio con todos los candidatos para hablar acerca del futuro del Ecuador. Posteriormente, su recorrido se extendió hasta la maternidad Isidio Ayora. Luego de mantener acercamientos con pacientes, el candidato asumió otro compromiso. Esta vez lo hizo con los niños. Lo denominó Misión Ternura. A cuidar de manera muy preferencial los mil primeros días de niños. En su primer día de campaña electoral, el candidato Lenín Moreno dejó ver una vez más su interés por los grupos más vulnerables. Fabiola Santana, TC Televisión.